Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del show de Frank González. El tema del show de hoy es Talento Latino. Estaré hablando con Nora Toledo, una cantante de música regional mexicana que nos viene a cantar un poquito y a hablarnos un poquito más de sus nuevos proyectos. También estaré hablando con Julio César, un cubano sonero con más de 20 años de carrera artística. Finalmente estaré hablando con el 43, un cantante muy diferente pero súper talentoso que no solamente viene a hablarnos de su vida como cantante sino viene a contarnos acerca de su vida privada una historia que sirve como una inspiración a todos nosotros. Así es que ya saben amigos, no se vayan porque ya comenzamos. El Centro de Referencia América de Houston los invita a cuidar de su salud. Los esperamos. Estamos en la mueblería Family Furniture and Matters. Sí, así es. Solamente comunícate al 713-943-1988. Yo personalmente me encargo de contestar cualquier pregunta o duda que tengan. Acuérdense que cualquier persona puede calificar para comprar muebles. Buen crédito, mal crédito. No importa. Aquí Angie les va a ayudar. ¿Para qué esperar más? Vengan ahorita mismo a Family Furniture and Matters y compren lo que necesitan porque aquí Angie los va a atender muy bien y en español. Bueno amigos, muchas gracias. Muchas gracias a todo el público. Y bueno, bienvenidos al show de Frank González. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos están viendo en casita el día de hoy. Y el día de hoy les tengo una sorpresa. Les tengo yo aquí a la mera, mera de la música regia. ¡Eso, Frank! La bella Nora Toledo. Un aplauso para Nora Toledo. ¡Y un aplauso! Muchas gracias, Frank. Muchas gracias. De nada, Nora. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Sí. Bueno, con nosotros. Sí, todo un sueño. Se ve que poco a poco vamos cumpliendo los sueños. Claro que sí. Y oye, por cierto, estuve escuchando tu música y me encanta. ¡Ah! Me encanta. Y por ahí me dijo un pajarito que tienes algo nuevo. Sí, fíjate que sí. Bueno, buenas tardes o noches. Sí. Mi nombre es Nora Toledo. Soy de Guanajuato. Así que, bueno, principalmente, Frank, quiero agradecerte la oportunidad que, pues, aquí yo estaré en tu programa. Gran programa, la verdad. Gracias. Lo veo ahí en la tele y, de verdad, yo dije, ¡ah! Yo quiero estar un día ahí. ¡Ay, qué linda! Entonces, estoy muy contenta. Y, bueno, te vengo a platicar un poquito de lo que yo estoy trabajando. Estoy trabajando en música norteña. Ahora sigue con todo. Y mi discografía se llama La Fiel del Hogar. ¿Qué tal? La Fiel del Hogar. ¡Guau! Sí. Y cuéntanos un poquito acerca de La Fiel del Hogar. Bueno, pues, La Fiel del Hogar es una mujer trabajadora, obviamente, como el nombre lo dice, La Fiel al Hogar. Pero, pues, pasa una serie de ahí de cosas. Tú sabes, la situación actual de a veces el marido llega tarde o el típico marido infiel, ¿verdad? Entonces, parte de la discografía está, hay unos temas muy pícaros para todas las personas que se identifiquen con esta historia. Entonces, algunos temas son inéditos de mi composición y también de otros maestros que son compositores talentos mexicanos. Y otros temas, bueno, también estamos metiendo un poco de covers, ¿no? Seis Pies Abajo, Dos Hojas Sin Rumbo, Laurita Garza, o sea, puras canciones del recuerdo de esas que no pasan de moda. De moda, claro que sí. Y, bueno, algo muy importante que mencionaste es que no solamente eres cantante, eres compositora también. Así es, Frank. Y has ganado un premio. Me comentaste que ganaste un premio muy importante. Cuéntame acerca de eso. Sí, bueno, en el 2010 tuvimos la oportunidad de participar como compositora en un gran evento que se lleva a cabo en México. Pero, bueno, este evento se dedicó esta vez al 2010, la canción al Bicentenario y Centenario. Entonces, fue que yo me, pues, ahora sí que me aventé y dije, yo quiero ir a participar. En ese tiempo, pues, solamente pude participar como compositora y así fue, ¿no? Ahí estuvimos en el Auditorio Nacional. ¡Guau! No solamente en cualquier lugar, en el Auditorio Nacional. Estuve ahí presentándose. ¡Qué bueno! Muchas felicidades por eso. Muchas gracias. Y más de 10 años. Sí, más de 10 años ya de carrera artística, desde que yo ya empecé cantando hacia el público, ¿verdad? Porque si realmente me preguntan cuánto tiempo ibas cantando, pues, empecé por ahí de los 7 años y 20 y tantos que ya tengo. Entonces, pues, échenle cuentas, muchachos. Bien jovencita, bien jovencita. Sí, ¿cómo ves? Pero, pues, esto es lo mío. Yo siempre he dicho, esto es lo mío. Bueno, aparte de eso, tengo mis estudios universitarios y todo, pero, gracias a Dios, la música nunca la he dejado y nunca me ha dejado. ¡Guau! No solamente una mujer talentosa, pero inteligente. Tiene estudio universitario. Cuéntame eso. ¿Estudiaste alguna carrera, bueno, me imagino que sí, universitaria? Sí, administración y gestión de empresas. Y también, pues, tomé parte de lo que es el Conservatorio de Música. Y, bueno, ahorita andamos aquí echándole. Echándole muchas ganas. Muchas ganas. Sí, no, no, sí, la música tuya está padrísima, me encanta. Gracias. Tuve la oportunidad de ver, escuchar tu música. Y, no, o sea, recomiendo a todos los que nos están viendo. La música te pone a bailar y como que te dan fuerzas y te dan ganas de... Sí, de dejar al marido. De dejar al marido ahí, ¿verdad? Y luego a la noche, ¡ay, mi amor! ¿Me puedes levantar? Por favor. Pues, Nora, bueno, estás cantando en el género norteño en este momento. Sí. Que, pues, por ya, por historia, ha sido un género que es dominado por los hombres. Así es. Por ya, por muchos años, ¿se te ha tenido dificultad, tú, para salir adelante en este tipo de género o tener la aceptación del público por ser mujer? Eh, fíjate que, bueno, gracias a Dios, al principio, como que yo también fue un tabú, ¿no? Dije, ¡ay, puros hombres y acá! Pero yo creo que mi personalidad me ha ayudado mucho con ello. Entonces, la forma también de desenvolverme en el escenario. Al principio, sí te ven así como que una mujer. Pero ya cuando me subo, pues, la verdad, no nada más canto. Entonces, yo chiflo, canto, bailo y ahora sí que... Te despeina. Ajá, me despeino y todo. Y, pues, no es muy común ver a una mujer, por ejemplo, chiflar. Y todo el mundo dice, ¡oh, guau! Y entonces, cuando el macho ahí empatiza conmigo, ¿cómo ves? Sí, no, a mí me encanta. Y si apenas te iba a decir. Sí, porque todo en la peinada. Por las luces y todo. Pero, Nora, ¿qué te parece si nos cantas un pedacito de la canción que estás promocionando ahorita? Sí, esa canción, bueno, pues, se llama La fiel del hogar. Sí. Ahí te voy a echar un pedacito. A ver, vamos a ir a partir. Además, déjame acá medio moverme a acomodarme. Claro que sí. Tú entras en el personaje. En el personaje acá. Sí, sí, sí. Bueno, esa canción dice así, ahí te va. Espero que te guste. Un pedacito porque ahí estamos sobre el tiempo, dice. No te ofendas si me hayas contenta, o por ya no esperarte despierta, si no llega razones tendrás. La verdad, ya no siento coraje, me cansé de portar ese traje. Mis razones prefiero guardar. Como ves, despertó la inocente. Mis razones prefiero guardar. Y si a ti te agarra una tormenta, pues a mí me coge a un huracán. Guau, un aplauso, mi amor. Y la segunda parte, que la escuchen por mis redes sociales. Claro que sí. Los dejamos picados, porque está buenísimo. Oye, yo pensé que me ibas a golpear. No, no, es que... Estuvo buenísimo. Ya me dio miedo. Me va a esconder aquí. No, no, pero... Es puro show. Puro show, pero me encanta porque no solamente la canción está buenísima, pero también empodera a las mujeres. O sea, ya las mujeres en ese tiempo de estar en la cocina, descalzas y embarazadas, se quedó atrás. Y cálmate que hace ocho meses yo ando en esas andadas y no, si es un trabajale. Pero no parece, no parece. No, 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 no. Aquí como nueva. Oye, Nora, ¿y cómo, por ejemplo, si hay alguien que los está viendo en este momento, que te quiere contratar para algún evento, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Claro que sí. Bueno, pues estamos por medio de las redes sociales, lo que es Facebook, Instagram y YouTube. O si no, a mi número telefónico. Ok. O es al 832-528-3754. Nora Toledo. Y tus videos los pueden ver... En YouTube, en mi canal. Suscríbanse, muchachos. Sí, suscríbanse porque está buenísima la música. Ya lo escucharon bien. Busquen a Nora Toledo en las redes sociales. Y para contratarla para algún evento le pueden llamar al 832-528-3754. Así es que, Nora, muchísimas gracias de estar conmigo. Sí, Fran, muchas gracias por invitarme y, de verdad, un placer conocerte. Para mí también. No, me divertí muchísimo, ¿eh? Ay, que si yo, ¿no? Gracias. Gracias. Amigos, busquen a Nora Toledo. Nora Toledo. Sí, no se la pierdan porque es una mujer que está buenísima para cantar y tiene mucho, mucho talento. Gracias. Gracias, Nora. Gracias, Fran. Gracias, Nora. Aplausos Centro de Referencia Médica de Houston Los invita a cuidar de su salud Los esperamos Estamos en la mueblería Family, Furniture and Backyard Así es, solamente comunícate al 713-943-1988 Yo personalmente me encargo De contestar cualquier pregunta Duda que tengan Acuérdate que cualquier persona puede calificar Para comprar muebles, buen crédito Mal crédito, no importa Aquí Angie les va a ayudar ¿Para qué esperar más? Vengan ahorita mismo a Family Furniture Mattress Y compren lo que necesitan Porque aquí Angie los va a atender muy bien Y en español Gracias, muchas gracias Y bueno amigos, estamos de regreso Y ahorita me encuentro con Julio César El Nietzsche del Sabor Un cubano sonero con más de 20 años de carrera artística Julio César, muchas gracias por estar con nosotros Bueno, ante todo, muchísimas gracias a ustedes Por la invitación que me han hecho este programa Estoy súper, súper emocionado Y me siento privilegiado Porque tu programa lo sigo por la televisión Lo sigo por el Facebook Y tiene muchísimo éxito La verdad que para mí es un placer Estar esta noche aquí Muchas gracias Es más, fíjate que yo le mandé un mensaje a nuestro productor Y dije, yo quiero a Julio César en mi programa ¿Cómo lo hacemos para que venga? Es verdad, es verdad Saludos para ti hermanito Tú sabes, Cuba siempre presente Sí, nuestro productor Eidel Un cubano que, bueno, lo creemos muchísimo Muy talentoso Y él es el que hace este programa Bueno, Julio César 20 años de carrera Muchísimo Sí, sí, muchísimo Bueno, desde mi jovencito Yo empecé con la música Yo soy de Santiago de Cuba La tierra del son Y bueno, ahí empecé en la Casa de la Trova A escuchar a mi buenos soneros Que fueron los que me dieron Ese impulso para yo Entonces, hacer ser cantante Y la verdad que agradezco mucho De ahí estaba Eliado Ochoa Con Pai Segundo Faisal Ese de la Trova O sea, muchísima gente importante Que hicieron Que mi carrera musical Fuera enriquecedora en esa parte De ahí me fui entonces Para La Habana Y de La Habana fui hasta España Wow España, la madre pata Un saludo para la gente De la madre pata Sí, señor Claro Ahí en España Vos también desarrollé Una carrera musical Muy importante Muy interesante Allí compartí también escenario Con Oscar de León Wow Que lo vi que estuvo aquí Sí, aquí estuvo el estudio Sí, sí Bueno, también Con Estrella Morente Con muchísima gente importante Allí en España Y bueno, hice una carrera De allá de unos 10 años También Y de ahí entonces Fui para Miami Ok Que fue cuando viniste a Estados Unidos Que fue cuando viniste a Estados Unidos ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 2012 2012 Ah, reciente Sí Reciente, ok Y bueno Como una persona muy talentosa Cubano ¿Se te hizo difícil Entrar en el mundo de la música Aquí en Estados Unidos? Bueno, sí Un poco Hay mucha competencia Aquí también Hay muchísimos cantantes buenos No solamente cubanos De toda Latinoamérica De muy buena calidad Entonces La verdad que uno Poco a poco Con su talento Se va metiendo Poquito a poquito Y alguna gente Lo va llamando Y eso Y hasta que he podido Ya También llevo muchos años También En este mundo del arte Y tengo un poco Experiencia En cuanto a lo que hago Bueno, yo diría Que mucha experiencia 20 años No cualquiera También Aunque soy jovencito Soy muy jovencito Muy jovencito casi Era un bebé cuando comenzó Julio, cuéntame ¿Quién era ese cantante Que tú mirabas Cuando eras un niño Y decías ¿Sabes qué? Yo quiero ser como él Cuando crezca Tu mayor inspiración ¿Quién era? Bueno, son muchos La verdad que son muchos Mi inspiración Sobre todo Oscar de León Sí Y el maestro de él Que es Benny More Que la verdad que Benny More Yo actualmente Lo sigo escuchando Y no deja de sorprenderme Todas las cosas Que sigo aprendiendo Fue un súper maestro De la música Que nos dejó un legado Muy bonito A nosotros Los cantantes cubanos De ahí también Ibrahim Ferrer Cantante cubano Muy famoso Muy conocido allí Actualmente Los actuales Mayito Rivera De los Bambam O sea, muchos cantantes Me inspiraron a mí O sea, en mi carrera He ido cogiendo Un poquito de todo Y he creado Un estilo mío Guau, guau Y no solamente Cantas Sino también eres Compositor Y tocas guitarra Sí, sí Y no nos trajiste La guitarra Se me quedó la guitarra No, no Suele pasar Me lo he dicho La guitarra Sí, pero te vas a volver A venir al programa Para que nos toques algo Claro, claro que sí Y Julio César ¿A qué edad Tú dijiste Levantaste una guitarra O comenzaste a cantar? Bueno, sí Eso desde que yo tenía Trece años Empecé a tocar guitarra Y ahí fue cuando me di cuenta Que podía O sea, no tenía idea Que pudiera cantar Así en público Tocaba la guitarra Y entonces un maestro De la Casa de la Cultura Que yo estaba Me llevó a un festival Sí Y en ese festival Cogiste ese premio Ah, guau Y entonces Dije, guau Entonces yo puedo hacerlo Y a partir de ahí Fue que Empecé a interesarme más En esta carrera musical De cantar Y de componer Con la composición Viene de mi padre Mi padre es un compositor En Cuba Muy conocido Muy famoso Que le compone canciones A él A Ochoa Y a muchísima gente A los Karachi Hay canciones Que se han pegado En Cuba Entonces desde niño Escuchaba Tu padre Compositó Las canciones En la radio En la televisión Y eso también Un poco Lo aprendí de él Sí, muy bien Y bueno Veo que traes algo aquí Para enseñar Sí, cómo no Mira, aquí tengo Este CD Que grabé precisamente En Santiago de Cuba En mi tierra Este CD Se llama Julio César En Nietzsche del Sabor Lo pueden encontrar En Spotify Ok iTunes Amazon Todas las tiendas digitales Es un CD muy interesante Con una banda Lo hice ahí Con un saludo Para todos los músicos Que me están mirando Desde aquí La verdad Que estoy muy emocionado Estas son Todas composiciones mías Y bueno Es que estoy promocionando Por ahora Claro que sí Y si me permites Sí, bueno Está bueno Aquí Julio César En Nietzsche del Sabor Gracias a ti ¿Esto es el título De una canción? El título de una canción De todas Y veo que son 10 canciones En total ¿Tienes alguna favorita? Bueno, para mí Todas son favoritas Bueno, claro Son tuyas Todas me encantan Títulos, por ejemplo Como Gracias a ti Positivo Dime dónde Échate pa' acá Negrito ¿Qué más te da? O sea No las he escuchado Pero he escuchado Una que otra Pero estos títulos Estas canciones Hasta me dan ganas De bailar Nada más de oír Échate pa' acá Me dan ganas de bailar Julio César ¿Qué te parecería Si te pido Que nos cantaras Un pedacito? Bueno, se me olvidó La guitarra Entonces, bueno Yo voy a tener que Hacer una capela Pero bueno Vamos a ver Cómo sale esto Tienes 20 años De experiencia Eres un profesional Contigo, contigo Sí Bueno, te voy a contar La canción esta Que se llama Positivo Ok, sí Que es una canción Que trata precisamente De que hay que tener Positividad en la vida A pesar de que pasan Los problemas Tú tienes que estar positivo Dice así Tienes que estar positivo En el mundo en que yo vivo Porque muchas cosas pasan Y te tienes que preparar Hay muchas cosas Porque luchar Para eso tienes que caminar Y si estás vivo Y estás con Dios Nada te tiene que preocupar Oye Tienes que estar positivo En el mundo en que yo vivo Porque muchas cosas pasan Y te tienes que preparar Y como dice mi coro Positivo Porque estoy vivo Tú tienes que vivir La vida sabrosa Positivo Porque estoy vivo Y como dice mi gente Positivo Porque estoy vivo Ahí nada más positivo Guau Un aplauso Pero que se oiga Guau Es súper bueno O sea Ya me pones aquí a bailar Me encanta Fíjate que yo A mí me encanta Lo que es la salsa Todo eso Cha-cha-cha Y todo Yo soy una persona que Bueno Primero que nada La salsa es una música Que si puedes escuchar Música de la salsa De los años 50 60 Y la oyes ahorita Y es igual de buena Esa música Igual Te ponen de buen humor Te ponen a bailar Y pienso que es algo Súper bueno De la música Sí La verdad Yo soy sonero El son surge En Santiago de Cuba Como yo te comentaba Hay algunos que son salseros Yo soy más sonero Primero surge el son Y después surge la salsa O sea La salsa viene Del son cubano Pero hay muchos salseros Que también dicen Que son soneros O sea Pensamos que Toda la música viene Esta música viene De una mezcla De la música española Con la música africana Que es donde surge Este tipo de género Por cierto Hablando del son Grabe este otro disco Yo grabo Más discos Súper Súper Sí Coméntame sobre esto Bueno Este disco es con un grupo De Miami Que se llama Cortadito Que por cierto La semana que viene Voy a estar ahí Haciendo la presentación De este disco En Miami Felicidades Sí Vamos a estar por allá Vamos a estar por allá En Miami Espéreme Que voy para allá Vamos a estar por allá Haciendo esta promoción Y este es puro son Música tradicional Con guitarra Con trabajo Trompeta Bongo Y este es un trabajo Muy interesante También todos los temas Son míos Menos este Este último Que es de mi padre Como te he comentado Sí Que también lo canta Elías Ochoas Ah ok Wow Muchas felicidades Por eso Y te deseamos lo mejor Ahí en Miami Muchas gracias Sé que va a ser Un trabajo Súper bueno Y Julio César Personas que te quieran Contratar Para algún evento ¿Cómo te pueden Buscar? Bueno Ustedes pueden buscar Como ya dije antes En mi Facebook Julio César Rodríguez De Let En Instagram Sí Instagram En YouTube Julio César El niche Del sabor ¿Cómo no? Me pueden buscar En iTunes Spotify Todas las tiendas digitales Estamos preparados Para Hay que estar preparados Para la guerra Tú sabes Sí Sí Para todo Para todo No Sí Es buenísimo ¿Y por teléfono? Pues por teléfono También me pueden llamar Aquí a la emisora A Mundo Latino TV O mi teléfono 786 477 9201 Disponible Para todas las contrataciones Llámenme Call me Claro que sí amigos Y créanme Que su música Está buenísima Si los quieren Si tienen algún evento Que le gustaría contratarlo Llámenle Es una música Que te pone a bailar Que te pone de buen humor Les garantizo Que no se les va a olvidar Ese evento Donde tengan A Julio César Cantando Tocando la guitarra Y haciendo lo que él hace Mejor Que es Traerlos felicidad A nuestra vida Con su música Julio César Sí Perdón que te cuelte Estamos también Todos los sábados En el Rincón Criollo Restaurante cubano Todos los sábados A partir de las 6 de la tarde De 6 a 9 No puedes también Escuchar Algunas de las cosas Acabo allí Con otro guitarrista Muy conocido Que se llama Javier Rodríguez Ah sí Sí Y entonces bueno Los dos estamos haciendo Algo muy interesante Que los invito Para que vayan También te invito Para que Invito a una buena comida cubana Para que también te veas Claro que sí Yo me doy una vuelta por allá Me doy una vuelta por allá Pero Bueno amigos Muchísimas gracias Por seguir con nosotros Aquí Julio César El Centro de Referencia Médica de Houston Los invita a cuidar de su salud Los esperamos Estamos en la mueblería Family Furniture And Mattress Sí Así es Solamente comunícate al 713-943-1988 Yo personalmente Me encargo de De contestar Cualquier pregunta Duda Que tengan Acuérdense Que cualquier persona Puede calificar Para comprar muebles Buen crédito Mal crédito No importa Aquí Angie Les va a ayudar Para que esperar más Vengan ahorita mismo A Family Furniture Mattress Y compren lo que necesitan Porque aquí Angie Los va a atender Muy bien Y en español Gracias amigos Gracias Bueno estamos de regreso Y esta vez Estamos aquí Con un cantante Que bueno Yo ya llevo días Bueno semanas Que lo quiero aquí En mi programa Porque bueno Uno Canta buenísimo Dos Es una persona Muy interesante Y muy inteligente Con ustedes Bueno con nosotros Está el 43 Un cantante internacional Que ha pegado Por todos Estados Unidos Y ahora Por todo el mundo 43 muchas gracias Por estar con nosotros Gracias por la invitación Bueno Primero que nada Un cantante Muy distinto A lo que estamos Ya impuestos De ver Todos los días A ver El regional mexicano Sí pues en general En general Sí este Creo que Eso es algo Que me lo recalcan En cualquier parte Donde estamos Que es algo Muy original Que no se ha visto En el regional mexicano Jamás Entonces la apariencia De un rockero De un No sé Un luchador Y nada que ver O sea Me subo al escenario Cantando con banda Y con mariachi Y pues Todavía más impresionada La gente Claro Y sabes Algo que noté yo Del 43 Es que muchas veces Hay cantantes Que dependen mucho En su look En lo que llevan puesto En cómo andan Vestidos Su cabello Y no es mucho talento Usan ese look Más como para Para ayudar al talento Pero este no es el caso En el 43 Para nada Yo lo he escuchado Por video Lo he escuchado cantar Y yo me quedé Sorprendido No sorprendido Sino Wow Dije Wow O sea Buenísimo Para Para la cantada Y Te felicito hermano Porque Muchas gracias De veras ¿Cómo surgió el nombre Del 43? Muy interesante El 43 Siempre lo he dicho Abiertamente ¿No? En todas las entrevistas Que hemos tenido Gracias a Dios El 43 Nace estando Privado de mi libertad Y son los primeros Dos números De la secuencia Que me dio el gobierno Federal Aquí en los Estados Unidos Sí Al igual que el personaje También Nace estando Privado de mi libertad Y Aunque allá No había la manera De poder maquillarte Traté de hacer Controversia Dentro De donde estaba Para ver la reacción De De mis compañeros ¿No? Claro Siempre tomando En cuenta Que cuando Estuviera ya libre Iba a hacerlo Ya con el maquillaje ¿No? Y pues al Crear controversia Y ver Cuál era la reacción De la gente Siendo que estás En un lugar Que está lleno De frustraciones De envidia De enojos De todo Entonces Lo quise poner A prueba Ahí Que pensé Que era el lugar Correcto Perfecto Para la controversia Que yo quería hacer Y trabajó muy bien O sea Lo aceptaron muy bien No fue O sea Tomó Un tiempo La primera presentación Que hice Era como que La gente Sí sorprendida Pero Pero no sabía ¿No? La segunda Ya era más Un poco Más cordial Y Y aceptable Pero no Con aquella libertad De decir Oh Me gusta Y al tercero Completamente Diferente ¿No? Una aceptación Sí Al cien por ciento Entonces Me di cuenta Que había Escogido algo Algo Que era diferente Y que iba a funcionar ¿No? Ya al estar acá Pues el personaje Que ves Fue lo mismo O sea Cada presentación Que tenemos Benito Dios Es más gente Que se va Sumando a mis redes sociales Y Y sí La reacción Es la misma Se te quedan viendo Como que Oye Este cabrón Es real Es real O no es real Sí ¿Qué va a cantar? Sí Pero te digo Al subirse al escenario Estás cantando Con la banda Pues es todavía Doble Doble La La impresión Porque pues jamás Esperan que vas a cantar Con banda ¿No? Sí O con el mariachi Sí Y Bueno Volviendo un poquito más Los comentarios Que estuviste privado De tu libertad Un tiempo Muchas veces En estar En un lugar así En una prisión Están diseñadas Como para Destrozarle la autoestima A las personas Yo pienso que a veces Son lugares Donde pues como dices tú Hay mucha depresión Mucha desesperación Mucha envidia Y no solamente eso Sino las personas Que trabajan dentro Como que tienen Están diseñados Como para hacer Más que nada No para rehabilitar Sino como hacer daño Pero en tu caso Tú utilizaste Ese tiempo Para Para Bueno Escribiste un libro ¿Verdad? Sí Pues definitivamente Yo siempre he pensado Que el lugar No hace la persona La persona hace el lugar El tiempo que estoy ahí Sí Estoy completamente De acuerdo contigo El El trabajo Del oficial No es Te privan De tu libertad Y el juez Dice que es Te vamos a mandar En cierta clase De recuperación Para poderte ayudar Ok Recuperación Ayudar No existe Ni una ni la otra Sí El trabajo De los De los De los guardias Es hacerte La vida imposible O sea No estás en un paraíso Aquí no No estás en un hotel Estás en una prisión Y tienes reglas Y las vas a respetar Y aunque las respetes Ellos tratan de De hacerte la vida imposible No Tener el control Ellos El problema es Cuando surge Alguien como yo Que tengo el control De mí todo el tiempo No me importa Qué me digas Porque igual Yo Yo tengo Mi Mi Autoestima Tan alta Y mi Mi Positivismo Que Desde cuenta Que me entró Aquí Y me salió Acá Y sigo Haciendo lo mío Y sí Yo aproveché El tiempo Al máximo Y Creé el personaje Escribí 300 temas Escribí Tres libros Escribí Como 4000 poemas Entre poesías Entre poesías Y pensamientos Preparé la línea Ropa del 43 Preparé la línea Accesores del 43 Empecé a trabajar En lo que era La caricatura Toda la gama Que encierra El proyecto del 43 No es una voz Nada más Ni una letra También me preparé Saqué mi GD Me metí a colegio Soy graduado En administración de empresas Soy graduado Como asistente dental Entre otros cursos Y Siempre Tratando de sacar El provecho máximo A la situación Y al lugar donde estaba Digo Igual a mí me pones En un lugar Y yo busco Que tengo que Aprender de aquí Que aquí es lo que Yo tengo que ganar O sea Si El haberme privado De mi libertad Le puedes llamar Que me hiciste un mal A mí me hiciste un bien Digo No sé O sea Podrían haber Pensado No Pues pobrecito Están cerrados Y yo decía Pobrecito Pobrecito Tú y yo O sea Que me prives De que pueda Salir a comer Lo que yo quiero O Salir a donde yo quiero Tener mis libertades Probablemente Pero De que me prives De tener Yo Mi Mi persona Mi mente A como yo quiero Jamás Entonces Pues Simplemente Me dieron el espacio Para poder Reencontrarme Conmigo mismo Y sacar afuera El proyecto Del 43 Que es lo que es hoy Tenemos Un año y medio Que salió el proyecto Y está prácticamente En todo el mundo Entonces Me hiciste un mal Yo creo que me hiciste un bien Siempre trato De 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 En las entrevistas Tocar precisamente Ese tema Porque Quiero que sepa La gente que está ahí Un saludo A las personas Que están privadas De su libertad A las que estuvieron Privadas De su libertad Y a todos los familiares Que se los lleva uno Aunque no es físicamente Te los llevas como quiera Y están contigo Pasando Peor tal vez Que lo que pasamos Las personas Que estuvimos privadas De nuestra libertad Yo les quiero decir Honestamente Que La única persona Que los puede parar Son ustedes Si tú Te acomplejas De que estuviste Privado de tu libertad Y no puedes hacer esto No puedes hacer lo otro Estás equivocado Y si no Pues mírame a mí Yo gracias a Dios Tengo la oportunidad De De escoger Lo que yo hago Yo amo cantar Mi pasión No lo hago Por la fama Por el dinero No Esta es mi pasión Entonces Afortunadamente Yo me dedico A hacer lo que amo Sí Hay personas Que trabajan Porque tienen que trabajar Que necesitan pagar Sus Sus cuentas Y tienen que trabajar Pero No tienen la oportunidad De hacer lo que Que en realidad Les apasiona Yo sí la tengo Tú que estás ahí Que piensas Que se te acabó El mundo Por eso Quiero que sepas Que estás bien equivocado Y que si quieres salir adelante Todo depende de ti De nadie más Tómate el tiempo Encuéntrate Y inventa cosas Y inventa cosas Creativas Originales Y expónlas Al mundo Que al final De cuenta El que tiene La palabra Es el público Es la gente Que te escucha Ellos deciden Si sí o si no Pero no una persona Que quiere Manejarte Manipularte Y te quiere decir Que no Porque tiene frustraciones De que él no lo logró Claro Entonces Atrévete Haz lo que Lo que te apasione Y verás que vas a estar bien Así es Vamos Un aplauso Porque Como dice Cuéntase No es una excusa De haber estado privado De tu libertad No es una excusa De no poder salir Adelante Y algo que Me tocó ver una entrevista Tuya Con Jackie De un cafecito Con Jackie Saludote Jackie Y estaba viendo La entrevista Y me llamó muchísimo La atención Especialmente Cuando hiciste El comentario De que estuviste Privado de tu libertad Y dije Wow Qué hombre Tan inteligente La manera que te expresas O sea Muy inteligente Y muchas veces Las personas Tienen ese tipo De De estereotipo De si alguien estuvo En casa En prisión Son de lo peor De algo No es cierto No Fíjate que hoy en día Mira Todos están expuestos A quedar privados De su libertad Así es Y mira A mí me da un coraje Tan grande Ver compañeros Que yo les preguntaba ¿Por qué estás aquí? No pues es que iba manejando Y me pasé una luz roja Y me pararon Y aquí terminé Porque me van a deportar Uy ¿Cuánto tiempo te dieron? Tres años Oye Permíteme Te pasaste una luz roja Terminaste aquí Te dieron tres años Sí Qué poca madre Nada más por No saber el idioma Y por no saber de leyes Este pobre individuo Terminó con tres años Y no te estoy hablando De uno Te estoy hablando De miles Entonces El gobierno Te está diciendo Que a él no le importa A ellos les importa Generar dinero Pues sí Pero ya separaste familias Sí O sea Te llevaste a este Por malo Porque según Reentró al país Y es un criminal Ajá Y ya separaste a la familia Ahora ¿Quién va a mantener A esos niños? El gobierno No lo va a hacer Muy malo Muy malo Por eso te digo O sea Hoy en día No tienes que haber cometido Algún delito Para terminar privado De tu libertad Y es una tristeza Muy grande Porque están abusando Pero pues Nadie Nadie hace nada Al respecto Más adelante Vayamos a hacer algo Necesitamos tomar Más fuerza en la voz Para poder Ser la voz De aquellos Que necesitan ser escuchados Que es parte Del propósito Del proyecto El 43 Claro que sí Algo muy admirable Por cierto Que mencionas Cambiando un poquito La conversación Tuviste de gira En enero Comenzaste de gira En enero De medios de comunicación Cuéntame 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 un poquito De Se falla la española A veces Cuéntame Se puso nervioso Sí Pero coméntame Porque sé Que estuviste En California En Nueva York En Miami Por donde quieras Estuviste Sí Bendito Dios Ha sido un año Muy productivo Y El 43 El 43 Es el cantante Yo soy el cantante Pero El 43 Es un proyecto Que envuelve A muchas personas Está la manager Está mi familia Está la maquillista Están las personas Con las que convivo Día con día Que están De atrás De las cámaras A las cuales Les agradezco Porque gracias a ellos El proyecto Ha crecido Y por tener la paciencia Porque yo tengo Unas ideas Son mis creaciones Son muy No locas Probablemente Hasta cierto punto Locas Pero eso es lo que Las hace diferentes Que son originales Entonces Cuesta tiempo Que la gente Lo asimile No es de que Oh sí Está loco Hasta allá Después como que Oye no está mal Pero en su momento Sí son algo Controversivas Y el proyecto Lo hemos estado Manejando De diferentes maneras Siempre aportando Se trata de aportar Yo quiero que me des tu opinión No quiero que escuches Que yo te digo Tú dame tu opinión Yo quiero saber Tú también Qué piensas Y ponerlo ahí Porque es lo que Hace el proyecto Y fíjate Que lo empezamos Empezamos este año Y sí Estuvimos unos programas No sé si se puede mencionar Pero Hemos estado En unos programas Que No sé Personas que tienen Muchos más años En la industria Todavía no han podido llegar No sé Las razones Por las cuales Y yo Bendito Dios Pues nos han tenido ahí ¿No? Empezamos con Con el buen Lama del Feo Sí Después nos fuimos Con otros Otros programas de radio Que son muy importantes De la misma cadena Después nos fuimos Al Freeway Show Estuvimos en Televisión Nacional En Los Ángeles En Televisión Nacional En Telemundo Perdón En Las Vegas La invitación Que nos hicieron Para los Latin Grammys Y todas las entrevistas Ha sido un año Sí Empezó a sonar La música En Guatemala En El Salvador En Honduras Entró hace días Apenas Sofía Que es mi manejadora Me dio La noticia De que había entrado En Chile Hace cinco Cinco o seis días Aproximadamente Y está por entrar En Pelú En Bolivia En Ecuador En Colombia En China Se oye mi música Es más Te quería preguntar algo No sé si puedes hablar Cerca de China Tras cámaras Si dije más o menos Para tal fecha Tal fecha Tal fecha Vamos a estar aquí Y tal fecha Tal fecha Vamos a estar aquí La sorpresa viene Cuando hace tres semanas Nos llaman Y nos dicen Que quieren una presentación Del 43 en China En China Entonces No China Nuevo León No En el país En el oriente Entonces Digo yo Bueno Yo sabía Que iba a llegar allí Pero no en tan corto tiempo O sea Pensé que En unos dos años más Ibamos estar cubriendo el mundo Pero oye Tenemos un año y medio Y está prácticamente Tengo seguido Desde Australia De Grecia De Italia De Brasil Prácticamente De todo el mundo Pero ya que te llamen A que te vayas a presentar A China Cuando tienes Un año y medio De carrera Pues Prácticamente Te da a entender Que lo que estás haciendo Lo estás haciendo bien Y muy bien Claro que sí Y te felicito por eso Porque es algo Muy admirable Súper emocionante Sí Lo máximo Porque Wow Qué emocionante Y Cuéntame Cómo las personas Que nos están viendo ahorita En casa Cómo te pueden buscar En las redes sociales O en YouTube Para ver tus videos Sí En las redes sociales El 43 Oficial En todas las redes sociales El canal de YouTube El 43 Oficial Y en mi Facebook El 43 Ahí pueden revisar Todo lo que hacemos Tratamos de compartir Algo día con día ¿No? Y mantenernos en contacto A veces un poquito Lleado Porque De repente Que tenemos que volar Y estar Prácticamente Una semana Entre presentaciones Y entrevistas Y entrevistas Y dejamos un poquito De hoy No tengo Ni la duda Ni la mínima duda Que vas a hacer Un éxito Total Ya ahorita Y ahorita Pues te está yendo Muy bien Pero Te va a ir Súper Súper mejor Sé que Vas a llegar Muy lejos Y quiero Te dar las gracias De haber tomado En un momento De tu tiempo Porque sé que Estás muy ocupado Pero para venir aquí El show de Frank González Te lo agradezco Muchísimo No gracias a ti Y ya sabes que Aquí tienes tu casa No y aquí estaremos Cuando nos vuelvas a invitar Aquí Andemos en Houston Te damos la vuelta otra vez Con todo el gusto Todo el mundo Muchas gracias Bueno amigos Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros El 43 Un cantante Mexicano Internacional Que está pegando Por todo el mundo Y muy pronto Lo van a ver allá Por China 43 Muchas gracias Gracias a ti Gracias Centro de Referencia América De Houston Los invita A cuidar de su salud Los esperamos Estamos en la mueblería Family Furniture And Bathroom Así es Solamente Comunícate al 713-943-1988 Yo personalmente Me encargo De contestar Cualquier pregunta Duda Que tengan Acuérdense Que cualquier persona Puede calificar Para comprar muebles Buen crédito Mal crédito No importa Aquí Angie Les va a ayudar Para que esperar más Vengan ahorita Mismo A Family Furniture Mattress Y compren Lo que necesitan Porque aquí Angie Los va a atender Muy bien Y en español Y bueno amigos Hemos llegado Al final Del programa Del día de hoy Espero que les haya gustado Quiero darle las gracias A todas las personas Que nos están viendo En casa Déjenos saber Qué piensan del programa Si les gusta Si no les gusta O si quieren ver Algún tema interesante En el futuro Déjenme saber Y quién sabe La próxima semana Quizás estará hablando De lo que ustedes Quieren ver También quiero darle las gracias A nuestros patrocinadores El Centro de Referencia Médica de Houston Que con solo 35 dólares Puedes ver al médico Si no te sientes muy bien También quiero darle las gracias A Ava Furniture Donde encontrarás Los muebles Que siempre has estado buscando Así es que amigos Los quiero mucho Les mando un gran abrazo Y nos vemos La próxima semana Muchas gracias A la próxima